El funcionario nacional Hugo Cabralbrindo detalle sobre un plan de urbanización que se desarrollará en el sur de la capital. Está pensado un emprendimiento que tiene, rodeado de una zona de espacios verdes, de más de 10 hectáreas de espacios verdes, se le ha previsto dejar una zona para equipamiento, zonas para equipamiento comunitario, de salud, de educación, seguridad, de la cultura, además va a tener locales comerciales, 1.631 lotes con servicios, que además los que salgan beneficiosos de esos lotes van a poder acceder a un crédito para construir su vivienda, y 1.669 viviendas, donde va a haber duples, departamentos. Esto es en la zona sur de la ciudad, en la parte que hace a Coronel Zelaya, intersección con la avenida Democracia. Para los que conocen Manantial Sur, es de Manantial Sur hacia el lado de la capital. Esto es un desarrollo urbanístico que lo organiza directamente, los desarrollos urbanísticos nacionales, lo organiza directamente Nación. Vamos a poder organizar la licitación, que ojalá podamos hacerla más o menos en agosto, de tal suerte que mucho antes del fin de año podamos iniciar la obra, y que el año que viene podamos estar entregando los primeros sectores ya de vivienda a los adjudicatarios. Y es una inversión muy importante que está por arriba de los 15.000 millones de pesos. Gracias.